¡Hola mis traviesos! ¿Cómo están? Yo soy Ashley y bienvenidos a un nuevo video. ¡Hoy estamos en un nuevo Neverland! ¡Hola! ¡Hace una semana! ¡Miren! ¡Hoy mucho! Mi mamá ya se encuentra recargando la tarjeta para poder jugar todos estos juegos que están viendo. ¡Hola! 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 ¡Hola mis traviesos! ¡Hoy mucho! ¡Vamos a comenzar manejando este carro! ¡Hola! Espera, espera, espera... ¡La foto! ¡Hola! ¡Hola señora! ¡Oh! Traviesos, ahora lo que vamos a hacer es ir a un jueguito que está allá que vamos a tener que saltar alto y vamos a ganar muchos tickets para poder comprar algo. ¡Vamos! ¡Pero qué ha pasado! Ahora lo que vamos a hacer es probar las fotos después de un buen salto. ¡Pero qué ha pasado! 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 Bueno, mi Curly, eso es ahora lo que vamos a hacer es jugar a un juego de dinosaurios. ¡Suscríbete! 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 Bueno, mis traviesos, ahora vamos a ir a los carritos chocones, o carritos chocadores, como le digan a sus países. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuéntanos si te gustó. Y si no me conocen, yo soy Ashley Travieso. Suscríbanse acá en mi canal para que YouTube les notifique cada vez que yo sigo un nuevo video. ¡Adiós!